Bien, siguiendo con más siniestros, vamos a ir a la ciudad de Funes con un siniestro vial que ocurrió en la jornada de ayer miércoles y atención con esto que tiene que ver nuevamente con el tránsito, con los peatones tenemos que rever obviamente cómo estamos manejando porque lamentablemente aparecen algunas situaciones complejas como el girar en U sobre la ruta bueno, está todo aperitaje hasta el momento pero el parte tiene que ver con una persona que está en un estado muy complejo de salud dice la información que ayer miércoles por la tarde se produce un fuerte accidente de tránsito en la ciudad de Funes esto involucró a un automóvil y a un peatón cerca de la hora 18 una mujer estacionó su auto al costado de la exruta nacional número 9 para cruzar caminando hacia un supermercado que está ubicado en la esquina de Coronel Lavalle aproximadamente para poder ubicarnos a nuestros telespectadores hacia la altura de Garita 17 mientras tanto del otro lado de la ruta un automóvil retrocede para girar en U y así volver hacia el centro de Funes atropellando a la mujer de 70 años oriunda de la ciudad de Rosario la persona, la víctima, esta mujer debió ser trasladada rápidamente en una ambulancia al hospital de emergencia Clemente Álvarez donde permanece internada con lesiones muy pero muy graves esperemos que salga cuanto antes hacemos voto de oración para que la señora se pueda recomponer rápidamente pero volvemos con esto reflexivo lo hemos hablado muchas veces con el doctor Osvaldo Aimo los argentinos somos conductores somos manejadores conducir tenemos que conocer todas las normas de tránsito si manejamos únicamente nos sentamos detrás del volante por eso debemos estar muy atento ya estamos viviendo el verano también en una ciudad que comienza a colapsar con el tema del tránsito donde siempre nos dicen que más de 100.000 personas comienzan a pernotar a transitar en la ciudad entonces debemos detener también todas estas medidas de precaución más allá de los controles de tránsito los controles de cámara lamentablemente no alcanza y esto aparentemente según el primer parte podría estar relacionado con una mala maniobra una infracción es decir, girar en U sobre la ruta no está permitido pero bueno, no podemos tomar juicio únicamente nos estamos limitando a un parte y seguramente después serán las pericias serán todos los controles que se van a hacer para saber realmente si fue o no fue así pero en primera instancia sería esto lo que habría ocasionado este siniestro vial y reiteramos la persona esta señora 70 años está con pronóstico muy reservado esperemos que esto se pueda revertir en las próximas horas siniestro entonces ocurrido ayer en Funes ¡Gracias! ¡Gracias!